Buenas, bienvenido a un nuevo encuentro de Estado de SAT. Hoy nos acompañan los amigos el licenciado David Canela es licenciado en Filología, Eliezer Ávila es licenciado en Informática y el licenciado en Estudios Socioculturares Alfredo Fernández. El tema de nuestro programa hoy va a ser los medios de información en la Cuba actual y cómo los jóvenes ven estos medios y qué es lo que desean. David, ¿en qué estado crees que se encuentran los medios de información actualmente en nuestro país? Los medios de comunicación en Cuba desde hace mucho tiempo están prácticamente congelados. Estamos hablando de los grandes medios de comunicación a los cuales tiene acceso el público. O sea, y prácticamente todos repiten en esencia los mismos temas, las mismas ideas. Y por tanto yo lo percibo siempre desde la perspectiva de una saturación total que por lo menos a mí me promueve mucho desinterés. Por ejemplo, para conocer por medios oficiales nacionales la realidad cubana, lo que más me interesa últimamente es, por ejemplo, ver el acuse de residuos de juventud rebelde, que está en la página 2 y allí uno se puede enterar de cuáles son esos pequeños dramas humanos que padece la sociedad actual y manifestado prácticamente con bastante transparencia, ¿no? Aunque muchas veces uno se da cuenta de que se queda solamente en una exposición y no avanza hacia un debate efectivo de cuáles son las raíces de los problemas, ¿no? Sino sencillamente se queda en exponerlo y en alguna que otra modesta respuesta al respecto. Eliezer, ¿crees tú que los medios en Cuba están también congelados o ves tú otro tipo de dinámica? Yo pienso que más que medios de comunicación, yo los veo en más de un 90% orientados a ser medios de información, porque entiendo que un fenómeno de la comunicación sería diferente, donde en la comunicación hay dos actores. Alguien actúa como emisor, otro receptor y se interactúa entre sí. Y los medios cubanos, a mi juicio, no funcionan de esa manera. Son unidireccionales en la mayoría de los casos. Son medios que están creados, están diseñados para comunicarle, informarle cosas a la gente. Y actualmente se han abierto una que otra puerta donde las personas pueden decir alguna cosa, siempre sin entrar en el debate político profundo. Pero, por ejemplo, este asunto de las cartas a la redacción, la columna de Luis Sexto, ¿no? El que también da respuestas a las cartas, a la gente que la envía y demás. Pero, fundamentalmente, sigue tocándose la temática del bache, del agua al bañar en la calle. O sea, de asuntos puntuales que se supone que tengan que ver con el mal funcionamiento de alguna u otra empresa. O sea, que es responsabilidad de alguien y es un error humano resolverlo. Pero, me llama la atención que en un país con matices políticos tan fuertes como el nuestro, donde no está nada en la realidad dado por hecho, no existe en nuestros medios un solo programa, un solo espacio de discusión política. Cuando en el mundo sabemos que son los espacios incluso a veces más vistos, más seguidos por la gente porque la política indiscutiblemente tiene un efecto sobre la vida de las personas. Y los pocos espacios, digamos la mesa redonda u otros programas que puedan invitar a algunas personas a hablar, casi siempre si ocurre un debate, que tampoco lo considero así, es sobre algún otro país u otra situación en el mundo, pero no sobre la realidad propia y cruda cubana. Y me parece que estos tiempos exigen que ese debate se abra en temas de política en los medios de comunicación. Es como si fuera un tema tabú, un tema dogmático, un tema prohibido en los medios de comunicación. Alfredo, ¿en qué estado ves tú los medios de comunicación? David decía que él ve los medios totalmente congelados, Eliezer llamaba la atención sobre la ausencia de un debate político en los medios. ¿En qué estado ves tú los medios de comunicación actuales en Cuba? Te puedo ilustrar un ejemplo, ¿no? A mí me gusta leer cosas de historia, ¿no? En mi carrera se tiene mucha historia. En los años 50 el dictador Trujillo en República Dominicana estableció una sesión los viernes en el periódico Caribe para que la gente hiciera catarsis. Nada más parecido que la sesión de los viernes del periódico Brahma, donde la gente escribe sobre un bache que está en la esquina hace seis meses, sobre una guagua, sobre las guaguas que no paran. O sea, un debate que al final está agencial a la realidad de los cambios que necesita el país y de los cambios definitivos que no llegan por ninguna vía. Entonces, en esa situación hay un secuestro de la palabra en Cuba, ¿no? Definitivamente no existe la posibilidad de tener un debate abierto. Los medios no ofrecen esa posibilidad. Ahora con Internet, de manera usada, mucha gente está abriendo un poco de esos debates donde se puede ya replicar. Puedes entrar a un blog, los que pueden acceder, los que tienen muy poco acceso a Internet, puedes entrar a un blog y entrar en decir tu opinión y responderla a aquellos que quieran establecer un debate serio contigo, ¿no? Y por ahí se puede abrir una brecha muy limitada, muy pobre. Creo que de ahí al gobierno le interese mucho que sea vital para el gobierno que no tengamos acceso a Internet. Pero bueno, poco a poco, yo pienso que se está por ahí, veo la brecha más posible, más cercana a lo que puede hacer un debate. Aún así, pienso que se debe seguir trabajando en estos espacios que, como tú has creado, para exigirle al gobierno cuáles son nuestros derechos como ciudadanos, ¿no? Yo como ciudadano tengo el derecho a que se me informe bien, a que la información no venga de un solo lado, ¿no? O sea, que sea una información abierta. Y el punto que tocaba, Eliezer, en cuanto al debate político. Tú hablabas en este caso de la importancia de que existan diferentes fuentes de información para que realmente el ciudadano tenga una noción real de lo que está pasando. ¿Qué crees del debate político? Es vital, no sé. Es vital para que surja una sociedad nueva, para que de verdad los cambios que pidió Raúl en el Congreso del Partido, para que se actualice el país, para llegar a resolver los problemas de verdad del país, es vital que haya un debate donde estén los oponentes en esa mesa redonda, los que no piensen igual que los que organizan la mesa redonda estén ahí también sentados, diciéndoles yo no estoy de acuerdo contigo, yo no pienso igual que tú, yo tengo otra opinión al respecto, es vital que estén ahí. Hasta que no estén estas personas que no piensan igual, no va a haber un debate político, no se van a solucionar los problemas del país. Yo lo veo así, ¿no? La apariencia cubana y en general todos los medios de información parten, o sea, parten de una fundamentación o de una argumentación de unos principios ideológicos básicos, fundamentales, ¿no? O sea, la prensa está diseñada sobre un eje que es el de capitalismo y socialismo, el de interior y exterior, y siempre vamos a demostrar que el interior está creciendo, se está desarrollando, es próspero, y que el socialismo es lo mejor, y en cambio que el exterior es hostil, es brutal, es inhabitable prácticamente, y por tanto el sistema político está a punto de colapsar. Y entonces todas las ideas y todas las noticias que está dando están sustentadas o están proyectadas a recalcar esa idea, ¿no? Y por tanto realmente no se articula bien una visión clara de cuáles son las realidades inmediatas y los problemas inmediatos que hay, sino que todo parte de esto, esta noticia es favorable gracias al gobierno y bueno, las noticias exteriores son desfavorables porque bueno, allá, por favor, todo está sumido en el caos, ¿no? Hay un punto que tocaba Eliezer que a mí me parece muy interesante, que realmente creo que en este momento constituye el eje de la cuestión política en nuestro país, ¿no? Hay temas que son totalmente tabú y que no se pueden discutir. Nadie puede salir en ningún medio oficial y cuestionar el liderazgo en Cuba, decir, bueno, el poder no ha funcionado en esto o en aquello. Uno de los puntos que yo veo que realmente es incuestionable es que durante 53 años nunca ha aparecido una crítica a los máximos dirigentes de nuestro país. Nunca ha habido en ningún medio, ni escrito, ni radio, televisión, un periodista, un artículo que diga, Fidel Castro cometió tal error, Raúl Castro cometió tal error. Y las consecuencias que deben traer eso, que en cualquier lugar... ¿Crees que ya es momento que esto empiece a aparecer en los medios en Cuba? Bueno, desde hace mucho tiempo ya era el momento, realmente. Yo creo que en realidad hay muchísimos temas, ese yo creo que es un tema vital, o sea, el de poder cuestionar abiertamente cuál es el balance de, digamos, un gobierno concreto, que no es más que esto, porque esto es más que un sistema en sí, ha sido un excesivo y prolongado gobierno. Entonces, yo creo que la gente se los cuestiona, pero siempre se los cuestiona divorciando, digamos, su realidad inmediata de una gestión gubernamental concreta. O sea, la gente se da un salto siempre al gobierno y piensa que sus problemas de aquí, o sea, los culpables de sus problemas de aquí inmediatos están del lado de allá. Siempre es el imperialismo, siempre es la crisis, siempre es el maremoto no sé dónde, pero nunca lo ve como una mala gestión gubernamental. Entonces, ¿qué es lo que puede pensarse? Bueno, no, vamos a corregir, ahora vamos a hacer unas nuevas gestiones. Pero el problema es que esa centralización que supone el gobierno prácticamente inmoviliza a la sociedad completamente. Y entonces, lo que ahora se considera, por ejemplo, la solución concreta de un punto, de pronto llega a ese nivel centralizado y se desparrama y se extiende como política hacia todo el país. Y por tanto, los medios, por ejemplo, lo reflejan de una manera muy concreta, a través, por ejemplo, de los corresponsales. O sea, un problema que haya, digamos, tú, Alfredo, que en Santiago de Cuba, tienen que ir por un corresponsal a La Habana para que salga entonces en un periódico, sí, ya sé que tienen el periódico provincial, pero para mí es lo mismo, ¿no? O sea, para que vaya a La Habana y que desde allí se sepa ese problema en todo el país, cuando se supone que deba haber personas que realmente puedan conocer, digamos, de manera inmediata un problema. Elías, ¿qué crees sobre el cuestionamiento del poder y los medios? Mira, yo creo que en nuestro país hay que empezar a analizar las cosas desde el punto de vista del poder y los dueños. Fiede, a mí hace un tiempo un amigo de Italia me decía Berlusconi es dueño de algunos principales medios, periódicos, televisión italiana y demás. Sin embargo, si yo quiero leer críticas a Berlusconi, me aburro de lo que sale todos los días. O sea, porque existen tantos medios alternativos que ni siquiera un magnate de esa dimensión puede evitar ser blanco de la noticia y puede estar tapando todos los días los errores que comete. Sin embargo, en Cuba, donde supuestamente no hay dueños de la información, hay personas con suficiente poder para evitar que ningún medio cubano señale un solo error en su liderazgo, en su acción. Y por el contrario, lograr que el 100% de los medios se dediquen el 100% del tiempo a alabar sus supuestas victorias y engrandecerlo como figura, que precisamente es el papel de los medios. Construir un Dios todopoderoso que es infalible, que no está al nivel de la condición humana y que por tanto es un pecado en la conciencia de cualquiera intentar compararse, cuestionar alguna actitud de esta persona. Por tanto, en este sentido de los medios de comunicación considero que el poder absoluto puede ser mucho más importante que el dinero porque a fin de cuentas son los dueños de los medios de comunicación. Si tú analizas en la historia de cada uno de ellos, todos fueron posiblemente fundados por Fidel. En tal año Fidel funde el periódico tal, en tal año funde el otro. Bueno, son creaciones de un sistema que, como los creó y además como no hay más ninguno, pues bueno, su función es responder a los intereses de ese sistema. Cosa que en la sociedad actual, hoy, moderna, no existe. Porque yo creo que cada vez pierde más importancia el hecho de intentar informar a la gente. Porque cuando usted intenta informar a la gente, siempre hay más espacio al tema de la manipulación. Yo pienso que lo ideal es no informar, sino dejar que la gente se informe. El que me informo soy yo, no me informes tú. Simplemente me conformo con que exista una diversidad suficiente de puntos de vista que reflejen los hechos de diferentes maneras desde todas las tendencias políticos, religiosas, sociales, naturales. O sea, que todo el mundo hable como pasa hoy. Porque hoy no se necesita ser una gran televisora para difundir una noticia en el mundo. Lo puede hacer cualquier ciudadano desde su computadora. Mediante un blog, un tweet, un post, en cualquier parte, puede generar una gran noticia. Y puede contar su historia desde la manera en que lo está viviendo, lo está viendo, lo está sintiendo. Y esa posibilidad de que cada ciudadano se convierta en un ente de información, un generador de información, yo pienso que es lo que mueve este campo en el mundo moderno. Alfredo, desde hace un tiempo estás escribiendo para el espacio de Internet conocido como Havana Times. Es un medio alternativo. Quisiera que nos contaras cuál ha sido tu experiencia en este espacio. Cómo comenzaste, cómo has visto tu evolución, incluso como escritor en este espacio. Bueno, llevo dos años trabajando para el medio Havana Times, punto org, ya para hacer la promoción completa. Empecé porque un amigo me invitó. Y escribir para allá, para este sitio, me ha dado un sentido de democracia que no te puedes imaginar porque yo no he estado adaptado a la democracia. Nunca he vivido en una sociedad abierta donde cada cual puede expresar lo que piensa. Y me ha ayudado mucho porque allí me encuentro, me encuentro con gente que me escribe cosas fuertes en mis escritos. Le puedo poner como que yo soy alguien pagado por la Florida. ¿Havana Times? Sí, en Havana Times. Por expresar mis opiniones. Entonces, he tenido que aceptarlo. Y ya, que alguien piense de eso. Que yo soy pagado, que soy un mercenario. Y en ese sentido, me ha dado mucha tolerancia a la hora de poder dialogar y saber lo que es una sociedad abierta. Porque te indigna cuando lees algo tan lejos de la realidad como eso. Y nada, me ha enseñado a convivir en un espacio democrático del cual no estoy adaptado para nada. Nunca he vivido, no tengo un minuto de mi vida en un espacio democrático. Todavía tengo 36 años y nunca he salido de Cuba. Entonces, yo pienso que estos espacios, ya lo decía el IES, donde se puede interactuar, donde no solo era receptor, sino también puede ser emisor, están ayudando al mundo entero a que sea más abierto, a que sea más demócrata. Los grupos sociales se han organizado alrededor de estos gobiernos totalitarios como el de Egipto, el de Túnez, por Twitter. No han tenido un papel Twitter y Facebook. A lo mejor son demasiado recurrentes con el Internet, pero es vital que no tengamos Internet. No es por gusto. Está muy bien pensado, está muy bien premeditado por el gobierno. Está totalmente premeditado, ¿no? Con el cable se llevó hasta decir que se lo habían comido los tiburones. No creo que una compañía vaya a hacer un cable para que sea devorado por tiburones. No, no creo. Es más fácil decir que lo devoraron los tiburones para que nosotros no tengamos acceso. Yo creo que es mucho más fácil pensarlo así. De ahí, porque ya no, después de que esté el cable, no va a haber más, no, no, justificaciones para negarnos el acceso a Internet. Entonces, yo pienso en Internet al no poder ver en una prensa dura, en la prensa de papel, las posibilidades de ejercer mi responsabilidad como ciudadano. No tengo el cúmulo de información para poder comparar, no tengo el cúmulo de información para poder saber cuáles son mis derechos. En tu experiencia, ¿cuál ha sido el impacto de estos medios en Internet en la población dentro de la isla? Es muy poco, pero se va, es como una especie de bola, de nieve pequeña que se va regando, ¿no? Por ejemplo, yo no tengo acceso a Internet, pero puedo leer el blog de Joannic porque hay un amigo que me lo copia en el exterior y me manda. No, nunca veo la foto, pero veo el texto y cosas así. Y lo mismo pasa con Amana Time. Mucha gente lo lee en Cuba porque se manda por correo y está pasando así, ¿no? De ahí que incluso en muchos centros de trabajo se esté editando los correos con salida internacional. Pero igual, es algo que ya no se puede parar, ¿no? No se puede parar el acceso a la información, es negar toda, es negar la posibilidad de que la sociedad se inserte en un medio contemporáneo. si se quieren mantener los niveles de educación el país se va a atrasar cada vez más, cada minuto más que esté sin acceso a la población de Internet se va a seguir atrasando al punto de, no dudo que si sigamos así, seamos unos totales analfabetos tecnológicos en un año como el 2015 si seguimos sin Internet. ¿Qué crees tú sobre este punto, David? ¿Cómo ves tú estos medios independientes en la actualidad? ¿Qué están surgiendo? Bueno, por supuesto que yo comparto la idea de que me gustaría tener un pleno acceso a todos los medios extranjeros y sobre todo que se pudieran generar desde aquí mismo. Ahora estaba pensando a muchos centros de trabajo, por ejemplo, se les ha creado a la gente el compromiso de no ver correos de determinado tipo, comprometerse, por ejemplo, a no leer correos contra revolucionarios y cosas por el estilo. O sea, todo el tiempo creándole a la persona un sentimiento, no solamente ya una restricción, sino además un sentimiento de culpa y de miedo respecto solamente a poder informarse. Entonces, realmente se trata de mantener a la gente encapsulada como si toda la verdad y bueno, hay una propaganda que dicen en la radio, por ejemplo, la verdad se dice así. O sea, pero ¿y quién ha dicho que tú eres el dueño de la verdad? O que nadie necesita más que tu opinión? O cuando te dicen, por ejemplo, ya está seleccionado lo mejor desde el sur, pero ¿y quién te dice a ti que tu selección es la mía? ¿Comprendes? Por tanto, a medida que uno va conversando con más personas de las que vienen del exterior y que puede nada más que comparar, digamos, por ejemplo, la televisión, esos escasos, escuetos y repetitivos cinco canales a los cuales tenemos acceso con los más de 800 canales, por ejemplo, que pueden haber en cualquier lugar del mundo. O sea, uno se siente como si estuviera viviendo todavía en la época de las cartas y los correos, como si eso fuera la última innovación. Tuvieras que enterar de lo que pasó porque viniera alguien a caballo a contarte, ¿no? Entonces, realmente, y en cuanto a la educación, por ejemplo, me parece que, por ejemplo, en el caso del Internet es una fuente de información más que inmediata, porque todavía hoy yo dudo mucho que los niños, por ejemplo, puedan saber cuáles son los países que hay en el mundo actualmente, cuáles son sus características. O sea, no hay, por ejemplo, un Atlas actualizado sobre cuáles son los países que existen en el mundo. Yo no voy a hablar, o sea, desde hace 20 años de que se desintegró la Unión Soviética y el campo socialista, no hay un mapa todavía que te muestre cómo es el mundo y cómo está configurado el mundo. Entonces, imagínate tú, a veces te llega, por ejemplo, la información de que en tal país va a haber una elección y tú no sabes ni que ese país existe o puede pasar, no digo que... Porque sencillamente no hay una formación en cuanto al conocimiento del exterior y ni siquiera tampoco, por supuesto, ni siquiera de lo que puede pasar en el municipio colindante al tuyo. Eliezer, ¿qué crees de los medios estos independientes que están difundiéndose tanto alrededor del mundo? Yo pienso que es el futuro de los medios de información. Ya pasó de moda este estilo de que un noticiero nacional sea el que informe a todo un país de lo que está pasando en el mundo. primero porque no existe ningún noticiero en el mundo que pueda abarcar el amplio abanico de noticias que ocurre en un municipio. Dime tú, en una provincia, un país, en un continente, en el mundo. Es imposible que usted en media hora en lo que se dice aquí noticiero estelar donde te dan cuatro escuetas noticias del exterior y una bola de noticias que ni siquiera son noticias porque en qué país es noticia que un campesino produce plátano que se echaron a perder 50 cajas de tomate que en una finca se combina criar ganado con sembrar yuca. O sea, usted se da cuenta que se está rellenando el espacio y se están usando profesionales, a veces talentosos, entre comillas, profesionales graduados en otras universidades que por ahí están las estadísticas de cuánto cuesta graduar un universitario y demás, pero ¿qué es lo que está haciendo? Y me preocupa, perdóname, que haya tanta gente que se preste un poco para este juego, ¿no? Personas supuestamente serias que son capaces de ir a cumplir una encomienda a no sé dónde, a grabar una, qué sé yo, cualquier bobería sabiendo como lo que está sucediendo en el mundo. Yo me muero de la envidia, a veces me llaman algún amigo, qué sé yo, de España, de cualquier parte, oye, estás viendo, mira, están cogiendo a Gaddafi, está pasando esto, están bombardeando en tal lado, no, 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 encienda cualquier medio, encienda las radios, encienda el televisor para que usted vea que no vea nada y solamente el pueblo ahora cuenta con la opción esta de Telesur que sigue siendo una televisión totalmente parcializada, ¿no? Pero cuando usted compara los medios cubanos con, por ejemplo, Telesur, que es una multinacional y por supuesto hay otros entes en otros países acostumbrados a otra dinámica que hacen presión en ellos y usted nota un estilo diferente. Se ponen más videos, más discursos, más imágenes en concreto y ya hay una diferencia importante entre los medios cubanos, netamente cubanos, hacia el interior y Telesur, incluso en el idioma, en algunas palabras que se dicen, usted ya ve un poquito de menos censura. Ahora imagínese la distancia que hay entre los medios cubanos y los medios universales que transmiten para todos los países y demás. Con respecto a esto de los medios independientes que están surgiendo, en Cuba existe una ley que se le llamó la ley Mordaza que pena este tipo de actividad, incluso generalmente se califica como propaganda de miga o divulgación de noticias falsas, se usa más este tipo de términos. Pero no solamente eso, hay veces que aunque no necesariamente llegue a, según este código, a ser un delito, pero sí se está todo el tiempo tratando de descalificar a las personas que de una forma u otra buscan ejercer un tipo de comunicación independiente. ¿Qué crees de este aspecto? A mí me parece, yo sigo pensando que es una característica característica de este tipo de sistema a lo largo de la historia. El no soportar la crítica, no soportar que se pare alguien y te diga en la cara un grupo de cosas que tus oídos no están preparados para oír, pero que además pueden influir en la masa de personas que usted tiene ahí, no sé si convencidas o hipnotizadas con un ideal, con un propósito, con una de las tantas batallas de todos los días y entonces usted dice, bueno, esta persona puede influir en el pensamiento de estas otras que pueden darse cuenta de un grupo de cosas y me puede complicar mi proyecto. La isla de Cuba por desgracia para nosotros, aunque tal vez en un sentido económico y demás y de futuro pueda tener sus ventajas en el tema de la comunicación y del sistema que tenemos, es una desgracia ser una isla sin fronteras con ningún otro país donde tal vez sería más difícil bloquear el aspecto radioelectrónico y demás, ¿no? Y como quiera que sea el flujo de personas ayuda ahí en eso. Somos una isla que se presta para un experimento así. Usted cierra todo el flujo de información, tiene que pasar por sus manos donde usted la censura, donde escoge qué fragmentos, qué parte de la información es la que debe llegar explicada e incluso ya analizada, digerida para que usted no tenga ni que pensar. Ya le llega el bocadito cerebral ahí completo y entonces esa opción, esa posibilidad no la tiene nadie en el mundo. Yo pienso que es un facilismo y una posibilidad que han contado los dirigentes de este país que no la tiene nadie de gobernar sin medios de comunicación opuestos o ni siquiera tienen que ser opuestos, medios de comunicación que juzguen objetivamente lo que usted hace. O sea, es simplemente decide, 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 bueno, el resultado igual, si no salió lo haremos de otra manera o sé qué, pero nadie le hace una contraposición a esa información que usted da y entonces pues no creo que exista la intención real de cambiar esa situación. Tiene que partir de la gente como está sucediendo ahora la voluntad de informarse a costa de cualquier riesgo porque llegará el momento en que la gente tiene que reclamar como normal la posibilidad de acceder a toda esa información que se genera fuera de la frontera de nuestro país. Ya está bueno de pensar que bueno, nosotros vivimos en el paraíso y el mundo vive en el infierno y entonces nos quedamos con esa visión del granma de que bueno, aquí progreso, producción, desarrollo en el mundo, bombas, manifestaciones, represión, no, en el mundo pasan cosas maravillosas y hay países que viven situaciones que no son las que están narrando los medios de comunicación aquí. Hay lugares por supuesto caóticos también pero precisamente eso es lo maravilloso del mundo, que en el mundo hay de todo pero no es la visión que estamos viendo nosotros aquí. Alfredo, ¿qué opinión tienes sobre este punto? La censura, la descalificación sobre las personas que desean ejercer un periodismo o una comunicación independiente que se realiza en Cuba es bastante bastante intensa enseguida se califican de mercenario servicios al servicio de un imperio extranjero ¿qué crees de este punto? Lo de la descalificación no lo puedo entender primero es importante mantener la población al margen de un discurso abierto al margen de un nivel de información donde la población puede escoger entonces de ahí que sea legítimo al menos para el gobierno calificar o descalificar a todo aquel que intenta ir más allá con la información de mercenario incluso atribuyendo lo que no está capacitado para hacer periodismo pues no estudió pues mucho de esto no estudiar un periodismo pero cuando tú revisas la historia de los grandes periodistas del siglo XX ninguno estudió periodismo Raimundo Capuchín que el polaco era historiador la unidad Farachin no estudió periodismo la vez que decía Marquez tampoco entonces no es necesario haber estudiado periodismo para ser un buen periodista sencillamente hay que tener la voluntad de hacer algo nuevo yo pienso que el verdadero periodista es el que está en la disidencia el que está arriesgando el pellejo como se dice vulgarmente el periodismo es una profesión para eso el que quiera hacer algo nuevo tiene que estar en esa parte el otro es sencillamente un vocero del régimen es un no sé alguien insisto en el término palabra secuestrada alguien que tiene la palabra su palabra en mano se le entregó a otro y por tanto cuando cuando revisa la necesidad del ser humano de informarse de estar a tono con un pensamiento que le dé opciones de escoger el periodismo independiente a esa hora es muy importante es un papel fundamental yo creo que esta incipiente legión de blogueros que ha salido a raíz del 2007 del 2008 y que cada día aumenta dentro de la isla aún con con las condiciones tan horribles con internet está jugando ya un papel importante a la hora a la hora de cambiar el juego a la hora de que la gente se informe un poco más va lento por supuesto no puede ir más rápido por las mismas restricciones pero cada día cobra más espacio cobra más espacio cobra más legitimidad a la gente le interesa más acceder a estos espacios de debate sobre Cuba de debate de verdad serio donde hay mucha más seriedad que en la prensa que en la prensa plana yo también quería tocar el tema de la literatura proscrita en Cuba hoy mismo viví una experiencia muy bonita porque una amiga de 70 años historiadora jubilada le presto un libro de nuestro amigo Alexis Jardine filosofía cubana ella no conocía una mirada a la filosofía cubana ha sido un libro que está prohibido en Cuba no está publicado y dudo mucho que se publique y ella está asombrada con todo un campo que le abre jardines acerca del pensamiento cubano de los padres fundadores de la nación que no se encuentra en la otra historiografía oficial y es eso se ha secuestrado la palabra para que haya una historia oficial para que se cumpla un discurso actual donde abres el gran mar lo primero que estás viendo en los sistemas mundiales es el reciclaje simbólico se cita un discurso de Fidel del año 62 siempre o del año 67 o como debe ser como debe ser la sociedad de los años 60 y por lo tanto es un país que no está dispuesto a avanzar y es lo que preocupa y la prensa ha jugado un papel desastroso a la hora de desinformar a la gente a la hora de que las cosas siguen como están David ¿qué crees tú de la descalificación de toda persona que trata de ejercer un tipo de periodismo independiente? bueno hace poco ya lo lo vimos aquí eso tenía un nombre anti intelectualismo o sea ya que no pueden dialogar sobre la base de las razones de las ideas pues entonces se dedican a acusar de loco de mercenario de cualquier tema por cierto ese de mercenario me llama la atención porque en primer lugar mercenario es una persona pagada para hacer generalmente cosas ilegales son personas que son tildadas incluso de que no tienen principios y entonces ellos que por ejemplo conocen cómo funcionan las democracias del mundo exterior creen que todo el que se acoge o el explora o tiene una tendencia hacia ese tipo de ideologías es porque no tiene principios no tiene moral no tiene ni siquiera información o sea es una persona confundida es una persona bueno en los años 60 hasta se podía decir que loca diversionismo ideológico también es un término loquísimo que se usa en esto o sea bueno hasta masticar un chicle podía ser o sea la historia de la cultura da reflejo de cómo se ha satanizado absolutamente todo lo que no es parte de mi de mi interés informativo o cultural del momento o sea desde bueno ya se sabe los Beatles hasta 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 la ropa que tenía expuesta ¿no? por tanto yo pienso que hace falta y eso es una urgencia vital un verdadero espacio de diálogo un verdadero espacio de diálogo donde se puedan discutir y cuestionar todos todos los problemas de la sociedad porque al fin y al cabo una verdadera democracia no es no pretende ser un paraíso sino para mí una verdadera democracia es un espacio donde se pueden problematizar todos los problemas y donde cada cual puede tener su voz y de paso por supuesto su derecho ¿no? a expresarlo y mientras claro está no perjudique a nadie ¿no? o sea cada cual tiene derecho a construir su vida y a por supuesto no solamente declarar hablar según lo que piensa y lo que quiere sino además crearse una identidad a partir de eso o sea y en este caso por ejemplo la identidad política ¿no? Eliezer hay un hay un tema que me interesa preguntarte y es la relación que existe la relación muy estrecha que existe entre los medios y la seguridad del estado a mí me llama mucho la atención con la naturalidad que aquí se asume que la seguridad del estado e incluso personas que ejercen el periodismo pueden ser agentes de la seguridad del estado e incluso recibir informaciones hay veces de personas que ejercen el periodismo en forma independiente de momento supuestamente se filtran informaciones tienen fotos espían a las personas o sea eso en cualquier parte del mundo sería un escándalo que medios de difusión puedan gozar de estos privilegios de espiar la vida privada de las personas y aquí se toma como lo más normal yo creo que esa es precisamente una de las ventajas que yo mencionaba de tener una información los medios de información controlados y monopolizados en un país hemos visto en los últimos tiempos algunos escándalos mundiales que se han dado porque algunas compañías de telecomunicaciones han facilitado a algún periodista información o sea han pinchado el teléfono le pasó incluso al príncipe de Inglaterra y en Estados Unidos también se hicieron alguna pinchazo como se dice telefónicamente y eso provoca un problema a nivel mundial porque las sociedades civiles donde la gente siente que tiene derechos y los hace suyos de verdad no 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 asume que sean legítimos y correctos ese tipo de chismes porque se está poniendo una institución supuestamente seria que está destinada y tiene todos sus recursos a proteger la integridad del estado desde tal vez entes agresores de no sé extranjeros que se yo pero se está poniendo toda esa maquinaria al servicio de chismes para desacreditar la imagen moral de cualquier persona que disienta del sistema si pueden que se yo grabarte una infidelidad o sea están haciendo de paparazzi en un estado socialista la seguridad del estado viendo donde puedes tener el bache donde puedes cojear para después hacerte un informe de eso grandísimo y mostrarte como un monstruo a las personas y no eres más que una persona con las mismas virtudes y defectos que el resto de las personas yo te digo una cosa yo odio a los perfectos y a los que se quieren hacer los perfectos y todo el mundo sabe porque gracias a este mismo fenómeno de la información se saben muchas cosas pero siguen con el afán de ser perfectos y los imperfectos son las personas que los critican y entonces me parece que el único país que puede darse el lujo de poner esa maquinaria en función del chisme es el cubano ahora sobre el tema de los pagos a mí hace poco me propusieron escribir en un periódico de alcance internacional yo tengo la intención de hacerlo y si me pagan mejor yo asumo que lo normal es eso que se respete mi trabajo mi tiempo el que yo dedico a escribir a pensar a informarme para hacer un trabajo periodístico como decía aquí nuestro amigo no soy periodista pero tengo inquietudes sociales que considero importantes y tengo ideas que compartir igualmente si publico un libro si publico lo que sea lo que me corresponda según mi derecho ciudadano de adquirir monetariamente pues por supuesto que es legítimo que lo suma porque también tengo una vida una familia o sea y a quien en este mundo no le hace falta cobrar su trabajo ahora es diferente el hecho este de que quien te paga condicione tu actuar que es ahí donde yo veo históricamente el asunto del mercenarismo pero ahora yo me pregunto yo me pregunto los periodistas y todos los que pueden tener acceso a los medios de información en Cuba lo hacen de gratis todos los que se dedican a arrengar todos los días al Estado a alabarlo y hacerle décimas y poesía y a quedar bien con ellos lo hacen de gratis o perciben un salario por ellos no incluso déjame hacer una acotación acá muchos de ellos como hablábamos ahorita y sería muy fácil demostrarlo si se pudiera hacer digamos una especie de mesa redonda o algo abierta pudiera demostrarles que las personas que están realmente manipulando la información son ellos yo recuerdo mira un caso que aquello a mí me pareció realmente un descaro total hace unos cuantos años atrás hubo problemas en Zimbabue con Robben Mugabe y bueno se empezó a dar situaciones de violencia Nelson Mandela abiertamente criticó a Robben Mugabe esa noticia yo la había escuchado en México cuando llego aquí a Cuba en el mismo día veo que las noticias que se daban acá era la intervención de las potencias extranjeras en los asuntos de Zimbabue como estaban tratando de crear problemas que se yo y fue había un silencio total en las declaraciones que había hecho Nelson Mandela evidentemente ningún periodista en Cuba ni ninguna persona que pertenezca a la oficialidad puede acusar a Nelson Mandela de ser un agente del imperialismo entonces en esos casos el silencio es total al igual que por ejemplo otro punto que a mí me parece muy muy serio es cuando se habla del problema del avión de Barbados evidentemente yo creo que ningún ser humano racional puede parecerle normal una acción tan descabellada como tumbar un avión donde van civiles pero igualmente es muy descabellado hundir un remolcador donde mueran 40 personas y que no se le dé ninguna información al pueblo que la gente finalmente no sepa qué pasó quiénes son los responsables qué ocurrió porque aún cuando hay un accidente bueno tiene que haber una investigación porque murieron personas y eso la población tiene que saber qué está pasando en esos casos se sabe que existieron abrazos históricos por ahí entre Nelson Mandela si Nelson Mandela se le ocurre criticar a Fidel y criticar al comunismo despreocúpate que la biografía que está en los libros de historia de Cuba en la nueva edición cambian la biografía de Nelson Mandela aunque no sea la que maneja el mundo no la de aquí se cambia puede estar seguro que pasa a ser igualmente sea quien sea un agente igual de influido por otra parte ahora lo otro está en el asunto de los regalos o sea un regalo propiamente dicho a nivel que se yo de diccionario es un gesto que tiene una persona tal vez por diferentes motivos de hacerle otra persona si algún blogger o persona de esta que genere información independiente en Cuba recibe una memoria flash que venga de Suiza pues ya esto se considera un apoyo enemigo a la campaña de información y no sé qué y no sé qué y todas esas cosas y se desacredita a esa persona ahora yo me pregunto si un regalo condiciona el actuar de ciertas personas compra su mente su ideología cuál es el cubano que a lo largo de la historia de Cuba más regalos ha recibido del mundo entero cuál es y no regalos de una memoria flash nosotros sabemos la magnitud de esos regalos lo sabe el mundo completo a eso si son bien intencionados igualmente la tubería de potaje para usar las mismas palabras de Alarcón que nos proporcionó la Unión Soviética durante tantos años para sostener un país que nunca se desarrolló que nunca tuvo una infraestructura productiva y nos dimos cuenta cuando se cayó el campo socialista estábamos en calzoncillos eso no es un regalo que condicione el actuar de un sistema igual que nuestras propias relaciones que hasta cierto punto pueden ser desiguales en términos económicos con Venezuela o con China Alfredo ¿qué crees tú sobre el punto que mencionaba Eliezer? ¿tú crees que es legítimo que una persona trabaje para un periódico que reside fuera de Cuba escriba como articulista y reciba algún tipo de bonificación por ese trabajo? Es absolutamente legítimo Antonio mientras se respete la opinión del que escribe si ya me pagan para que iba un artículo sobre lo mal que está la zafra azucarera aunque es verdad yo pienso que pero solo se me pide que hable de lo mal que está todo yo pienso que ahí ya empiezo a ser un mercenario pero cuando yo tengo mi opinión puedo poner una de cal una de arena puedo no sé puedo interactuar o puedo moderar los tonos como yo quisiera no soy un mercenario para nada no sé puedo ser un mercenario incluso del Estado si se me está pagando solamente para como como yo he visto hablar mal desacreditar a la disidencia en términos de delincuentes hacer un disidente delincuente como se vio con el caso de Orlando Zapata el año pasado ahí soy un mercenario yo siento que ese periodista es más mercenario que cualquiera que cualquiera que trabaja para una agencia de prensa internacional yo siento que es un periodista más mercenario cuando se le llama la dama de verdes a la dama de blanco una institución que por suerte ya tiene todo un prestigio nacional muy bien ganado se lo ha ganado con su esfuerzo y por una causa digna como es la libertad de sus esposos entonces cuando tú describes esas cosas a mente que estés trabajando por un medio cubano eres un mercenario yo pienso que hay que identificar bien quienes son los mercenarios creo que sí que es legítimo trabajar para un medio de prensa extranjero siempre y cuando se respete tu opinión te acojas a la verdad nadie te condiciona lo que vayas a hablar ¿qué crees tú sobre este punto David? ¿crees que es legítimo recibir un pago por escribir como articulista como comentarista en un medio internacional? por supuesto que es legítimo porque al fin y al cabo como mismo hay digamos corresponsales en una provincia puede haber corresponsales en un país y un ciudadano puede tener el derecho de decir su opinión si tú no la quieres escuchar es tu problema se lo digo entonces a otra persona que lo pueda ver con más objetividad entonces hay un miedo enorme o sea hay un miedo enorme a la información aquí o sea tirar una sola foto puede considerarse ya casi como un acto delictivo cuando se está por ejemplo fotografiando digamos un espacio supuestamente público o sea donde yo no estoy violando la privacidad de nadie donde yo no estoy robando un secreto militar ni industrial o sea sencillamente captar una realidad en aras de invisibilizarla que en última instancia es lo que siempre quiere el poder ser invisible o sea no dejar testimonio estar en esos ciclos cortos de amnesia donde nadie recuerda nada y las cosas van pasando solamente por el periódico del día o sea el hecho de reconstruir por ejemplo la historia de este país a partir de la prensa va a ser un problema porque usted no va a saber nada usted va a coger un periódico de hace 30 años y le va a parecer que es el mismo de hoy y no hay ninguna diversidad prácticamente temática por lo menos de punto de vista por supuesto entonces yo lo sí creo que cualquier persona debe porque al fin y al cabo la información es un servicio o sea es como venderte un mueble o un pan o sea usted está dando una información y usted la paga por esa información ¿no? entonces realmente se quiere que todos sigamos bajo la falsa ilusión de que los medios nacionales nos están dando la verdad la única verdad el único punto de vista correcto y legítimo y que todo lo que se salga de digamos la reflexión del líder ya es es incorrecto o sea entonces prácticamente uno tiene que esperar a ver qué es lo que va a salir en la reflexión para saber cómo uno tiene que enfocar un problema si tiene que estar a favor o en contra entonces realmente es una imposición absoluta de la información y además una anulación total de tu derecho a elegir realmente cuál es la opinión que vas a escoger cuál es el punto de vista al que te vas a suscribir y al fin y al cabo cómo vas tú a actuar o a en relación a esa a esa opinión para para ir cerrando el programa quisiera que me dieran sus conclusiones como en este momento bueno a partir de estas condiciones reales que hemos hablado que están imperando en los medios en Cuba que que creen ustedes que tenemos que hacer como ciudadanos como no sé qué desenlace ustedes creen que hay para este estatismo que no solamente abarca el sector de la economía o el sector del poder sino abarca todos los sectores en Cuba que ustedes creen que pudiéramos hacer cuando los principales líderes de la revolución compilan la información de su pensamiento de su análisis eso se vende en primer lugar se vende caro no me importa si al final lo que todo el dinero que se recauda porque en una feria de libros mira que se vendieron libros de eso usted lo dona por supuesto porque de la manera en que usted vive tal vez no le haga falta un que otro milloncito de pesos ¿no? entonces sí sí lo mismo que hace Bill Gates yo lo dono a instituciones para proyectos sociales bueno eso está precioso pero usted vende su información y se vende en el mundo también y se venden caros los libros generados en Cuba por el propio sistema y toda esta historia que el mundo además se los quiere leer alguno que otro por interés específico otros por reírse otros por ver aquello igual que gente que viene de Cuba a ver qué es lo que pasa aquí que es alucinante ¿no? y se leen esos libros que se yo pero lo cierto es que se venden se venden los libros se venden las fotos en camisetas en lo otro no sé qué las imágenes del Che las imágenes de Fidel las imágenes de todas o sea hay todo un negocio grandísimo respecto a la historia y a las personalidades de la revolución cubana en el mundo eso quería hacerlo notar al contrario del IES yo tengo la opinión de que proyectos de verdadera civilidad están surgiendo en internet ¿no? con esto de Generación Y con lo de Habana Time con otros que puedan venir muchos más con todo de voces cubanas con los mismos incluso proyectos del mismo socialismo que tienen otra visión está habiendo una pluralidad en la red que ya el gobierno no la puede sostener en el material duro por tanto y si el futuro como lo dicen los especialistas en medios tecnológicos en información dice que está en internet entonces yo creo que hay una victoria ya civil del pueblo cubano en la red no ellos no pueden encontrarla en la red no pueden no pueden coartar la palabra en la red yo pienso que ahí está nada internet llegó para quedarse internet puede solucionar muchos de los problemas que no encontramos en la vida cotidiana en la información y ahí puede estar lo importante es que cada vez se diversifique más el acceso de la sociedad cubana a internet porque una vez que ya este acceso sea más común pues definitivamente ese monopolio de la información se va rompiendo y por otra parte Antonio yo creo que lo que cada vez nos vamos deshaciendo más de nuestros miedos debemos acceder a acceder a la red y no solo a la red sino a empezar a tuitear empezar a buscar otros medios de información donde podamos expresarnos lo que pensamos sencillamente y ayudar un poco a esa a mover ese bloque que es rígido en cuanto a la información en los medios nacionales yo quisiera decir que o sea el movimiento tiene que ser lo mismo interno que del exterior hacia el interior o sea lo mismo yo quisiera poder ir a un estanquillo y poder comprar los periódicos más importantes del mundo incluso hasta que fueran en otros idiomas yo creo que debiera poderse ver una televisión lo suficientemente amplia y lo suficientemente representativa por las propias voces de esas personas de los problemas que hay en el mundo sin que por ejemplo tenga que ver en la mesa redonda a través de una cámara como me van pasando la información por internet y hoy es noticia y entonces van subiendo ahí la noticia por la página de internet no, esa la tengo que ver yo, no me la tienes que enseñar tú por una cámara realmente el tema es muy amplio y pudiéramos hablar horas sobre el punto para ir resumiendo creo que uno de los aspectos fundamentales que si tenemos que decir es que la prensa en Cuba tiene que recuperar su función social y su función social tiene que abarcar desde los conflictos internos que se dan dentro de la sociedad los niveles de delincuencia problemas de salud que hay por ejemplo en los últimos tiempos han habido muchos casos de dengue todos hemos visto que han estado fumigando por la ciudad y sin embargo no se dice oficialmente este tipo de noticias si hay malnutrición o no hay malnutrición la violencia en tal barrio o sea todo ese tipo de situaciones que están completamente vivas en los medios en otros países y que aquí están sencillamente borradas no existen en la sociedad cubana otro aspecto importante es decir que a pesar de toda esta situación la sociedad civil está haciendo su mayor esfuerzo por rescatar en forma independiente el papel de los medios tenemos desde las revistas que están en el ámbito de la iglesia tenemos medios que están haciendo por ejemplo ciudadanos desde diferentes tendencias políticas como es el caso por ejemplo del observatorio crítico que manda un boletín digital donde recopila noticias tenemos el trabajo que hace la gente de voces cubanas nuestro propio espacio también la idea yo creo que la sociedad se ha dado cuenta que hasta este momento desde el poder no ha nacido la idea de recuperar la función social de los medios y bueno la gente lo está intentando hacer desde su independencia le quiero dar gracias a ustedes por este programa por supuesto como le decía es un tema amplio posiblemente en algún otro momento volvamos a a tocar el tema y bueno gracias y bueno Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.